La cordillera de los Andes es un fabuloso mundo de altas cumbres y profundos precipicios, y aquí surgió una de las civilizaciones más extraordinarias del planeta. Y en este escenario natural se construyó con increíbles técnicas de ingeniería una formidable ciudad en las montañas. Cusco es una vieja ciudad de los Andes peruanos con herencia española e inca. En sus alrededores aún existen restos de ciudades incas, características por ser las construcciones de piedra más perfectas de la antigüedad. Pero hay un tesoro natural y cultural que destaca en lo profundo de los Andes. Aún tiene mucho de aventura llegar a uno de los sitios arqueológicos más fabulosos del mundo. En un entorno natural impresionante se encuentra Machu Picchu. Esta mítica ciudad se edificó a mediados del siglo XV. Al parecer fue residencia de descanso del noveno inca Pachacútec y un importante centro ceremonial. Hace 500 años el imperio inca o Tahuantinsuyo ocupaba enormes extensiones de la gran cordillera de los Andes. Cusco era la capital de los incas, pero cayó bajo el dominio español en 1533. En cuanto a Machu Picchu, debido a su aislamiento y el cierre de sus caminos de acceso, fue prácticamente olvidada y solo quedaron vagos rumores de su existencia hasta que en 1911 Hiram Bingham, profesor estadounidense, la diera a conocer a través de la revista National Geographic de 1913. En esta ciudad se encuentran las típicas técnicas de los incas, tanto en construcción como en sus eficientes sistemas hidráulicos que todavía funcionan. Las terrazas que alguna vez sirvieron para cultivos, hoy parecen una enorme escalinata para gigantes, en este mundo de profundas cañadas y escarpadas cumbres. Desgraciadamente Machu Picchu fue una de las últimas expresiones culturales incas. Su vida útil fueron de unos escasos 100 años. Luego vino la conquista española y la ciudad fue abandonada. Y aunque se habla de una ciudad perdida en las montañas, la gente de los Andes sabía de la existencia de esta ciudad, pero prácticamente permaneció oculta para el resto del mundo. Machu Picchu se encuentra en un maravilloso medio natural convenientemente protegido. Esta ecoregión del Perú se llama Yungas y se refiere a una transición del bosque andino hacia las selvas tropicales amazónicas que se encuentran poco más abajo. Las similitudes de Perú y México vienen desde la época prehispánica, donde tanto en México como en Perú se asentaron dos culturas muy importantes en el continente americano. También en Perú y México estuvieron los dos guirreinatos más importantes de la península ibérica. Y bueno, si nos vamos al ámbito ambiental, pues Perú y México son países megaliversos y países también muy impactados por el cambio climático. La historia de la humanidad está repleta de lecciones y enseñanzas. Y en este caso, Machu Picchu nos habla a través del tiempo acerca de la sabiduría de los antiguos incas. Ahí se los dejo de tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!